Y buenas a todos, soy Lovosita, aquí está la partida número 18 de Inazuma, ya bien está aquí 2013 Y hoy nos toca enfrentarnos contra el segundo Raimon En este gameplay lo que quiero hacer es grabar solo un partido Ya que si hago de uno en uno, llegaré hasta 20 partes Y así lo dejo todo bastante par Además que si hago dos partidos, el Inazuma Japón Legendario se quedaría solísimo Entonces lo que os quería preguntar es que o finalizo la serie Cuando me enfrente a Inazuma Japón Legendario O hago equipos extras, en plan el equipo definitivo, el Best Eleven y el Battle Eleven Si lo queréis me lo decís, si no pues ya finalizo la serie en Inazuma Japón Legendario Bueno, en esta parte nos toca enfrentarnos contra el segundo Raimon Pero tengo un equipo especial y nostálgico Y es un equipo bastante bueno, ya veréis, ahora os lo mostraré Pero antes os quería comentar una cosa, y es que ya tengo el Platino Con el selector quinto, ya sabéis que me costó muchísimo O sea, no sé que, creo que fue un 3-1 o así que hice Y conseguí una medalla de oro Y no estaba satisfecho, así que me he vuelto a jugar contra ellos Me ha costado un montón poder conseguir el Platino Aunque lo conseguí a partido siguiente Pero, que hice, un 3-0 de milagro Porque el portero es buenísimo Es increíble, y encima tenía un equipazo yo, eh O sea, tenía a Fran, tenía a todos mis espíritus guerreros Armaduras, Mix y Max Todo a tope, y se lo paraba todo Muy bueno ese portero, la verdad Pero ya está, ya tengo Platino Ya queda todo mucho más presentable Así que vamos contra el segundo Raimon, que es el que toca hoy Veremos al Darren y a los demás Pero ya veis mi equipo, es muy bonito, eh Es una combinación de equipos Muy buena Vale, pues aquí está Es una combinación, como veis, de la Royal Academy La Royal Academy Redux Y la del Go Como delanteros tengo a Rex Remington Tengo a Sanford, versión Redux Ahí veis el escudo Para que veáis que no es mentira Con tiro ese Y a Caleb, versión Redux Que ya veis ahí la cara de loco La verdad es que tengo una delantera bastante buena Y veis que todos son serios y locos Aquí tengo a Jude Aunque podría haber puesto Si hubiese querido y hacer trampas A Jude Del Inazuma Japón, por ejemplo Porque este es de la Royal Academy Y tiene tiro B como máximo Creo que el del Inazuma Japón Tiene tiro A Yo prefiero coger ese Pero no voy a hacer trampas Así que me he pillado el de la Royal Lo he entrenado, como veis La barra es a tope Y ya está Tengo desbloqueada entre Jude Sanford y Caleb El pingüino emperador número 3 Tengo el triángulo letal también El pingüino emperador número 2 Tengo el pingüino emperador número 1 Y el 7 O sea que está lleno de pingüinos este equipo Tenemos a Swing A Hatch Creo que se llamaba este Que entre los 3 hacen el El pingüino emperador Hay el pingüino emperador El triángulo letal Lo siento Me he equivocado Y de defensas tengo No me acuerdo de sus nombres Solo de este chico Que lo utiliza varias veces Me ha dado buenos resultados Aunque a veces puede Le puede costar cargar la energía Pero es Yale Con su espíritu guerrero Drake Y aquí tenemos de portero Al señor King Tenemos a King de la Redux Comparada a ese Me fío bastante de este portero Creo que lo va a hacer bastante bien No sé si podré mantener la portería a cero Pero bueno Ahí está Prefiero a este Que el de Que el portero De la De la versión del Go Me fío más de King La verdad Y aquí está Super entrenado Y ya está Este es mi equipo Suplentes tengo a Demonio Strada Por el tema de De que se parece a Jude Y al portero Al segundo portero Que lo tengo puesto El portero del Go Aunque no creo que lo saque Si me quedo sin energía con King Le volveré a Recuperar energía con el Pincho Que ya he comprado Porque prefiero Seguir jugando con King Y recargándole las energías Que sacar al Al otro Que es que no sé Como se llama el otro portero De la Roya Kami De la versión del Go Pero no creo que lo saque Prefiero tenerla a King Que me da más confianza Y si se gasta Como os he dicho Pues ya De generaré la energía Y ya está Me pueden joder bastante Pensad que estamos Dentro de esa historia Y aunque sea el segundo Raimon Puede ser que sea fácil Pero puede ser que no Aquí todo está Dona su máximo esplendor No duran en hacer técnicas combinadas Y demás Y en un momento Me pueden gastar al portero Ya que utilizan técnicas Bastante pobres De nivel 1 Pero ya El simple hecho De hacer técnicas de nivel 1 Hace que me gaste El portero Y si empiezan a tirar Seguidamente Pues me joden la vida Vamos a intentar Más Gaia primero Ahí va De X Remington No yo que se la pague Ni de coña Darren Ni siquiera tiene La mano diabólica Tiene como un máximo De nivel 3 Las manos infinitas Así que esto Tiene que ser gol Ya sabéis que Con lo más mínimo Ya Voy Bastante bien Yo mientras que tenga Mi platino Ya sea 3 a 0 Que es lo mínimo Yo estoy contento Es un gran partido Todo es muy nostálgico La verdad Un segundo Raimon Con jugadores De la Royal Academy Ver un partido así Se hace nostálgico Como no llevo El uniforme De la Royal Y el escudo también Tiene que ir Todo bastante guay Y bastante contento De entrenar A estos jugadores Vamos a intentar Hacer El pingüino emperador Número 3 Si creo que es La combinada La 3 Bueno la 2 también Pero es más potente La 3 Realmente Vamos a intentar Acercarnos más No Ya Está Tori Imposible ya Menos mal Que Sound Bueno aquí está En versión Aiden Tira solo Si se llega a juntar Con Axel Estamos jodidos Bah Con mi o de Pantera No me la quiero jugar A ver si voy a utilizar El super escudo ese Pero no Bien En cuanto me vea crítico Voy a regenerar Voy a regenerar La energía del portero Aunque esté En la primera parte Vale Buenísima Buenísima Vamos para arriba La pasamos por aquí Ahora no puede tirar Por aquí Kale Vamos con Kale No sé qué es lo que tiene Él podrá tirar Tiene que ir a nivel 2 Vamos Venir ¿Cómo me la ha jugado Defensa? Voy a intentar Hacer otra beta Para que me vaya fuera Bueno Vamos con Sanford Vamos a hacer El pingüino Emperador número 1 Y ya está Vamos a intentarlo Podrá entrar Si No Quizás Ya veremos Pensad que estamos En 3 estrellas Igual que El chetada Se puede notar aquí Ahí lo llevas Yo creo que se la puede parar Aunque tenga Tiro S Se la para Vamos con Yud No Ese Yud No El mío Vamos por aquí Sismo ¿No? ¿Es el sismo? Creo que sí A ver Yud O Rex Me da igual Vamos con Rex Vale Mira como se va De todos Este podría ser Ya el segundo Vamos a intentar Utilizar los demás Jugadores Porque Parece que Esté abusando De Rex Pero es que Su cuervo oscuro Es muy potente A ver si aprovechamos Para gastarlo Un poquito Nada Bien 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 Para ahora mismo El portero no está En su máximo esplendor No tiene La energía A tope Podemos aprovechar A ver Vamos a utilizar Fase furor No es esta Kalef Vale No ha cargado Nada de energía Bueno No ha pasado Vamos a tirar Aquí A los defensas Al suelo Vale Lo haría Tengo que marcar Tercero Para asegurarme La victoria Bueno La victoria no Para asegurarme El platino Aunque No me he producido Mucho Tampoco Que esto Me puede marcar En cualquier momento Hostia Aquí viene El culte Este El culte Mágico Buena pena No me lo esperaba Bueno Dentro de lo que cabe No está mal No la podemos parar No gasto nada Perfecto Pues utilizo Conmigo de pantera Gran partido este Está bastante bien Aunque no me parezca Está equilibrado Puede decir Va Pero si es el segundo Raimon Pero no Da mucha caña Estos también Nunca te fieles De las tres estrellas Que te la pueden jugar Así intenta Marcar el tercero Antes de irnos A la segunda parte Está Tori ahí Tío Está Tori Es que me da miedo Si está Tori Da miedo Quitársela Buenísima Tiene que venir aquí Rex otra vez Vamos Vale 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 Vamos Vale Vale Vamos 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 Vení Sanford Jude Por favor Venid aquí Que va tío Demasiado tarde Hostia Y encima Está aquí Con el nivel 1 El Jack Con su muro Y todo lo que tuviera ¿Puedo tirar ¿Puedo tirar? Nada Ya no Digo Quizás puedo hacer Un pingüino Emperador Número 7 Que es la que tiene Venga va Tenemos que despertar Más aún En esta segunda parte Tenemos que ir más A tope Tengo pinchos Si No le hace falta Mira le voy a dar uno a Rex Que si lo merece Hombre La ha hecho muy bien Ya está Lo demás Me lo guardamos Una para el portero Y otra para algún jugador Aunque puede ser Que tenga que utilizar Los dos restantes Para el portero Ya veremos Cómo va esto Venga va Dale Venga Si Hostia Pensaba que había pitado falta No sé por qué Es que como que El audio lo escucho atrasado Por el tema de la capturadora Pues me pienso que era Por falta Por eso me he parado Ahí con Sanford Pero nada Vaya Ya me va a quedar Aquí Axel Vamos Pantera Tú puedes Utilizar tus colmillos Ahí bien duros Y Bien Vamos para arriba Me ha salido la fase furor A mí también No la quería Para nada Bueno Vamos Vámonos Vámonos Venir aquí Por favor Ya eh Bien Vamos Kalef Tengo un emperador Número 3 Aprovechando la Fuerza de tiro De Kalef Ahí va eh Mua de la tela No puedes No puedes Sabes que va a entrar No te la pares Darren Vamos infinitas Y entra Ahí está Toma ya Madre mía Pedazo de técnica Y que la ha ejecutado Ha sido Kalef Ojo al dato Madre mía Ha sacado Y la ha puesto En el campo Y ha dicho Aquí marco yo Pues toma Se ha sacado ahí El pingún emperador Número 3 La que la ejecuta Es Es Yud Pero va a ser Por parte de Kalef Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a regenerar Al portero Ya os he dicho Que por si acaso Me guardaba Esos pinchos Buenísima Pido cambio Vamos a hacer una cosita Cogemos por aquí Y se lo damos a él Ahora si que están gastados De una manera increíble Vamos a darle otra a Sanford Y ya está Quizás me arrepiente Después de haber hecho esto Pero bueno Es lo que hay Intentaré marcar más goles Para asegurarme el platino Por si acaso Me he marcado un gol Que no me afecte En nada Vale Vamos para arriba Venga va Ya empezamos Con la fase furor Maldita fase furor Vamos por aquí Los dos se van al suelo Sismo Vamos Mira quién tenemos ahí Sí, sí, sí Tenemos a Rex Rex Tengo en cargo a ti Mira, mira Cómo se me quita a Tori No puedo controlar ahí Los movimientos Acabo de tirar ahí A tres o dos jugadores De golpe La pasamos por allí Vamos Buenísima Vamos Rex Tú puedes No, no, no Tú puedes Tú puedes Tira Antes de que venga ahí Scottie Con su Torbellino Y no la quite Sí, yo creo que aquí Hace bastante daño Igualmente Le he cargado al máximo Por si acaso Y no creo que el Darrell Aunque haya tirado desde ahí Se la pueda parar Tira a ser el cuarto Y más seguro El platino más aún Y si marco el quinto Mejor Vale, entra Perfecto Hat-trick de Rex Sí Y el otro La ha marcado Kalef Bien Tengo fase de furor Vamos a aprovecharla Vamos Quitad aquí Kalef Tiramos a todos estos Vení de aquí Chicos Vale Vámonos Madre mía No sé a quién Se la he jugado por ahí Pero ha sido la hostia A menos que esta técnica Se iba para cazar el portero Ya no Se ha metido Tori de por medio Qué cabrona Esto Tori Que ya ha tenido en mi equipo Durante bastantes partidos Que me había hecho un bloqueo Duele Claro Yo creo que se la para ya Sí Hombre Ya Total A ver No nos tenemos que dormir Nos estoy vigilando Hacemos el Iba a decir Vamos a hacer Tienes un bloqueo Pero creo que No Vaya que no Ven por aquí Ahí está No te vas Ni queriendo En el final Tienes que ir al nivel 3 Imagínate Corte mágico Ahí lo llevas No puedo Es que no puedo tirar Me acabo de gastar todo En aquella técnica combinada Bueno, bueno Hemos evitado que tire con Axel Con Axel Eso es bueno Espero que mi portero sea máximo Para que así no se gaste nada Bien, bien, bien No se gasta Perfecto Eso es lo que me gusta Bueno, un partido bastante equilibrado Para el equipo que tengo Bastante bien Vamos a ir con Sanford A ver si puedo Fuera de juego O falta No se que es lo que ha pasado ahí Vamos a pasarla pues Vamos a hacer el triángulo letal A ver si puedo Solo para gastar Así Buena tira Vale, vale, vale Me sale solo la fase furor a veces Me da un asco Pero es porque acabo de desperdiciar ahí Una fase furor increíble Pero bueno chicos Esto ya es un platino Un 4-0 Esto está ya ganado Vamos a hacer el último tiro Bueno, ya ni puedo Pues perfecto 4-0 Buen partido Me ha gustado Nostárgico Uff He marcado con Kalef Pero han participado Sanford Y Yud Con lo cual estoy bastante contento Porque mis delanteros han participado Todos Así que bien Ha tirado por tiría Sanford Con sus pingüinos emperadores número 1 Rex Kalef Yud ha participado Con el pingüinos emperadores número 3 Bastante bien todo Bien Esto me serviría para fichar a jugadores Para desbloquear unas técnicas que tengo aún pendientes por ahí Quizás una vez que finalice la serie del strikers Haga una recopilación de todas las técnicas que hay en el juego Podría estar bastante bien No sé si os gustará la idea Si os mola Me lo podéis decir en los comentarios Si lo haga o no Puede ser bastante brutal Aunque también tengo que dedicarle tiempo Porque hay técnicas que ya tengo que desbloquear Subiendo la amistad entre jugadores Y eso me llevará un tiempo Pero bueno Creo que al final las podré conseguir todas Tengo bastante desbloqueadas ya Del juego Así que nada Espero que os haya gustado esta parte Este gran partido De Royal Contra Raimon Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente ¡Gracias! ¡Gracias!